Para toda la gente de YouTube, les voy a enseñar un truco para todas aquellas personas que tienen un Wii. Aquí lo están viendo y no tienen sensor. Es un truco que yo descubrí y me ha servido al 100%. Lo único que necesitan son las siguientes cosas. Serían cuatro copas, tequileras larguitas y una lámpara, una lámpara de mano. Y ustedes las van a poner donde quieran, en la mesa. En mi caso voy a enseñarles cómo las voy a poner. Yo las voy a poner arriba de mi Wii. Ok, tengo la tele apagada. Pongo una copita aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro copitas. Ahí están. Y la lámpara la voy a encender y la voy a poner a una distancia atrás, más o menos de 10 centímetros. Bien centrada. Bien centrada. Ahora prendo mi Wii. Voy por el control. Aquí está mi control. Prendo el Wii. Ahí está prendido. Y prendo mi televisión. La pongo en modo video. Y ahí está prendido mi Wii. Mi control lo dirijo a las luces que están arriba del Wii. Y si se fijan, ahí está listo. Es todo lo que tienen que hacer. Ahí está listo para ver lo que ustedes quieran. Ahí está donde le muevo para acá, círculos, para la derecha, para la izquierda. No necesito ni unas velas ni otra cosa. Solo cuatro copas telqueleras y una lámpara atrás prendida. Y listo. Y listo. Ahí está. Ven. Qué fácil. Y listo. Y listo. Pues bueno. Y listo.